Bueno, estamos de vuelta en el shopping otra vez sin autorización Hoy lo que estoy buscando es un cilindro Pero esta vez tiene que ser diferente Lo que vamos a estar fabricando es una luneta fija para el torno Entonces lo que estoy necesitando es más o menos esto Una brida bien cojuda Esto obviamente no lo voy a poder levantar Esto no lo puedo montar en el torno ni a palo para cortarlo Sería ideal esto para fabricar lo que necesito El tema es que esto levantarlo No, boludo, mirate Pero bueno, básicamente necesito algo como esto Mirá, en todo el agua ahí está metido Ahí hay una Ahí hay una que puede Me lleva a caer acá O cortarme con algo Me va a quedar infectada la pata Este Listo Esto es Excelente para lo que vamos a hacer nosotros Genial Con esto puedo inventar algo Realmente espero que nadie se enoje por sacar esta huevada de acá No creo, es todo azul Ouch, ouch, ouch Dios, qué pesado esto Bueno, ahí me fui al shopping Y me conseguí esto Que es aparentemente una brida Para un caño de Ponele que sea de agua O de petróleo De gas De lo que sea No sé de qué es exactamente Pero es una brida re cojuda Es re gruesa Justo lo que necesito Para este proyectito Que vamos a encarar ahora En este video Lo que vamos a estar haciendo Es una luneta fija Ahí les voy a ir dejando imágenes De lo que es más o menos Una luneta fija Al igual que con el punto giratorio Que lo utilizás para tornear piezas Que son muy largas Cuando una pieza es muy larga Vos la pones allá en el plato Y la querés tornear acá Lejos del plato No vas a poder Porque se te va O va a vibrar mucho O se te va a montar Directamente sobre la herramienta Ahí entra el punto giratorio Que básicamente te sostiene La pieza Para que vos puedas Maquinarla tranquilamente El problema Que yo me estoy encontrando Con esto Es que yo para montar El cilindro De lo que es Mi alesadora casera En el torno Lo tengo que hacer Entre puntas Y le tengo que poner esto acá El tema es que con esto acá Metido No puedo tornear La boca acá Que es de una parte Que necesito dejar Completamente derechita Porque está mal Es ahí cuando entra La luneta en juego Acá le iba a reforzar Con soldadura Pero era mucha soldadura La que me iba a gastar Igual tengo otra idea Para esta parte Que no está muy cubierta Con nada Lo que sí hice fue Aportarle soldadura acá Para que cuando cilindremos Esta sección de acá Tengan unos apoyos Los rodamientos de la luneta La luneta básicamente Es algo que se monta En la bancada No es parte del carro Y no es parte De la contrapunta Se monta en la bancada Y te sostiene la pieza Con tres rodamientos De tal manera Que vos montás La pieza en el plato La apretás La mordés Digamos con la luneta Y la luneta Tiene los rodamientos Para que la pieza Pueda girar Y ahí vos podés maquinar Tanto la boca Una boca Acá lejos De allá del plato O podés cilindrar Una parte de acá Que necesites tener acceso Y que la contrapunta Con el punto giratorio No te permitan Acceder cómodamente Además de la luneta La luneta fija Que va a montar En la bancada Existe también La luneta móvil Que si no me equivoco Estas guías Que tenemos ahí Ven ahí Y acá de este lado Eran originalmente Para sostener Lo que era La luneta móvil Del torno Que probablemente Este torno Todos los tornos Vienen con una móvil Y una fija Siempre Y sería raro Que un torno No las tenga Porque parte De las operaciones De torneados Requieren alguna De esas dos Por lo general La móvil Es muy útil Cuando estás haciendo rosca Y tenés que ir avanzando Así Y la luneta Te va sosteniendo El eje atrás Por ahí Bueno Pones la fija acá Pero tenés que ir torneando Y se te escapa El punto de apoyo Ves que ahí atrás Entonces la móvil Te va haciendo el aguante Mientras vos Haciendo toda la rosca completa Podés valerte De los tres puntos de apoyo Podés poner la luneta móvil La luneta fija Y el contrapunto giratorio Al principio La iba a fabricar Con esto Pero se me hizo Como que era un material O sea Es un ¿Entendés? Es un aero de metal No tiene resistencia mecánica Nada Entonces Capaz que está montada La pieza ahí Apretás los tres rodamientos Y esto como que se quiera pandear ¿Me entendés? No creo Porque esto es fundición Es una campana de fija 600 Que había alquinada Para hacer esto Pero me dio desconfianza Así que dije Voy a ir a buscar un material Más cojudo Y ahí traje esta brida Que ahora vamos a estar cortando Vamos a ver si puedo Hacerle un corte Acá Con una herramienta de corte Que vamos a estar fabricando ahora Pasemos a hacer eso ahora Acá esta es mi única herramienta De corte que tengo Es el bits de cobalto Que acá Con la ayuda de un amigo Me mandó unos mensajitos Que veo que el filo Estaba medio mal Me dio unos consejitos Quedó de 10 el filo Y ahora lo que vamos a hacer Es otro filo Acá atrás Diferente Que es para Si no me equivoco Tronzar Es la operación Ahora voy a buscar bien Ah si mirá Tronzado Esa es la operación Que tengo que hacer En el caño Que es básicamente Un avance recto En el cilindro Ahí tenés cilindrado Refrentado Taladrado Mandarinado Chanflanado Tienen diferentes nombres Dependiendo del país En el que viven Pero son básicamente Casi siempre las mismas Bueno esto que voy a hacer ahora No es ideal Voy a ver si funciona Vamos a tratar de cortar Un pedazo de bit De cobalto Con la amoladora Este no sé si se puede Pero vamos a probar Ahí hay un tornillo Y está el otro O sea que siempre Es ese pedacito El que uso yo para maquinar Y como no trabajo de esto No soy tornero Ni nada Esta herramienta Me va a durar un montón de tiempo Así que más o menos Aunque cortemos una longita Ahí chiquitita No pasa nada Que le quite Material a la herramienta Vamos a tratar de cortar Una longita Que después voy a estar soldando Con el electrodo De acero inoxidable A un pedazo de fierro Y ver si le podemos hacer Una herramienta de tronzado Ahora yo por acá Tenía esto Un pedacito de metal Creo que es una directa De una caja De inoxidable ¡Suscríbete al canal! 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 si uno va a estar acá soldado el otro va a estar acá y finalmente el otro va a estar acá de la misma medida no muy largos adentro de ese caño se va a estar deslizando este caño y en la salida de ese caño con este palier de fiat 600 que está detonado que tenía tirado en el patio y estos tres rodamientos vamos a hacer los aparatitos que agarran la pieza para que la luneta haga el trabajo que tiene que hacer digamos sí y como se me va a ser bastante largo hacer esto y no quiero dejar el choclazo de vídeo como lo digo no lo digas lo vamos a dejar por acá parte 1 y en el próximo vídeo vamos a estar armando todo el dispositivo de la luneta